Música Ante una posible fractura lumbar debió ser trasladada al hospital regional de Rancagua la conductora de un automóvil que fue víctima de un violento choque en el sector céntrico de San Fernando El accidente se registró cerca a las 11.30 horas cuando la afectada, identificada como Liliana Garín de 42 años manejaba su automóvil por calle Chillán en dirección al norte y al llegar a la intersección de España, por razones que se investigan fue impactada por el furgón que guiaba James MacArthur de 65 años La mujer resultó gravemente herida debiendo ser trasladada en primera instancia al servicio de urgencia de San Fernando y luego al centro asistencial de la capital regional Música Música